Bueno, ahora vamos de camino a el Parque de las Palomas. Ok, vamos allá. Y por aquí vamos a recordar cuando abuelito Papau me traía para aquí. Y ahora pues, traemos nuestras hijas. Aquí estamos llegando. Míralo aquí. Qué lindo. Adiós. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, mi cabeza! ¡Toma! ¡Ay, déjame ver! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Let me hold you drink, bebe! Espérate. No has podido ni abrir la bolsita. Espérate. Véngase para acá. ¡Ve, pa! ¡Ven, bebe! ¡Ven! 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 Oh my God, Jarlene, tienes muchas palomas encima, tienes una docina. Jarlene, tienes muchas palomas, Lomar, tu puedes encontrar en una cocina. ¡Ayuda la papi! 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 ¡Ayuda la papi!